Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Navisito Loco y en este nuevo video de VirusMac seguimos con la historia de las cajas. Hoy, iPhone 3GS. ¿Cómo andan? Hoy lo que vamos a ver y recordar es la caja del iPhone 3GS. Este iPhone traía como novedad una brújula. Pero era la primera versión S, sí, es la primera versión que veíamos S. La caja seguía siendo negra, lo único que le agregaban era una S plateada. Iba a ser el mismo diseño que el iPhone anterior, el iPhone 3G. Y como la gran particularidad, más allá de la brújula, era que podía filmar. Hasta la época, el iPhone recién pudo filmar en su tercera versión. Adentro de la caja no vamos a ver grandes novedades, lo mismo de siempre. Y en el frente seguía trayendo todas las aplicaciones en su portada. iPhone 3GS, caja negra, podía filmar y como novedad también una brújula. Gracias y seguimos repasando la historia de las cajas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!